No me digas que lo sientes Solo vete y sin decir más de nada Están me sobran tus palabras Ya no sigas, no le pongas más alta la herida Solo márchate por favor Yo no sé que estoy pagando Sin mi único pecado es amarte Pero a ti no te importó como si nada Por la espalda me das la apuñalada Pero ya la pagarás Te vas a arrepentir Y ya verás que volverás a buscarme Te vas a arrepentir Porque esta vez ya será muy tarde De mí ya No Te vas a burlar Si te pases para siempre No seré la toda segunda mesa Que te quede lindarito Por si las dudas No te quiero mirar ni en pintura Te estás tardando, vete ya Te vas a arrepentir Y ya verás que volverás a buscarme Te vas a arrepentir Porque esta vez ya será muy tarde Y ya verás que volverás a buscarme Te vas a arrepentir Y ya verás que volverás a buscarme Gracias por ver el video.